¿Qué esperas para terminar el bachillerato y graduarte como técnico laboral? El Instituto Atlantis System te brinda esta oportunidad. Primaria y bachillerato por ciclos. Dos años en uno. Estudie. Administración de sistemas informáticos. Asistente en primera infancia. Asistente contable y financiero. Investigación judicial y criminalística. Curso de mantenimiento de computadores. Curso básico de sistemas. Curso avanzado de sistemas. Horarios. Mañana, tarde y noche. Sábados y domingos. Ven, inscríbete ya. Porque tus sueños sí se pueden realizar. Estamos en la calle 18, número 4830, Barrio Antonia Santos. Instituto Atlantis System. Generamos bienestar con educación de calidad.